En mi espalda llevo un son De janguibre y armonía Las letras de mi canción Las traje de Andalucía ¿Qué te puedo contar yo? Más que un par de poesías Que escribí en una montaña fría Me he comprado un reno Y me fui por ahí sin voz Y te extrañé toda la vida Tú la de los ojitos rasgao Que ya lo tienes aplanado De llorar las noches que no vengo Pero me encuentro detrás De un plan celestial De despertar sonrisas que estaban durmiendo Como dice ese corito En mi espalda llevo un son De janguibre y armonía Las letras de mi canción Las traje de Andalucía Con mi guitarra en mi cajón Me dejé un plato en comida Y mi voz se deslizó Por pasiones escondidas Dale ahí, querido No tengo ganas de explicarte el tema No tengo ganas de explicarte el tema O cómprame un CD Te enseñaré a bailar de una manera Que no te la enseñará cualquiera Es bailar pa' vivir Tú la de los ojitos rasgao Que ya lo tienes aplanado De llorar las noches que no vengo Pero me encuentro detrás De un plan celestial De despertar sonrisas que estaban durmiendo En mi espalda yo llevo un son De janguibre, de sabor y de pasión Poco de amor también Complementación Con sabrosura, con la dulzura Que viene de tierra nojana Pasando el charco me encontré La fraguera de Andalucía Ya tú sabes ya La fraguera de Andalucía La fraguera de Andalucía Gracias.